Obras en la ciudad. El subsecretario de saneamiento de la Municipalidad de Paraná, Oscar Calvi, informó que se realizan tareas para prevenir cortes de agua. El objetivo es disminuir la cantidad de afectados por las eventuales interrupciones del servicio. Ventas de motos. La cantidad de motovehículos patentados cayó en enero un 48,11% en relación a igual mes del año anterior. Esto lo informó la Asociación Argentina de Motovehículos. Ese porcentaje corresponde al total nacional, en tanto que en Entre Ríos la disminución fue del 60%, lo que ubicó a la provincia a la cabeza del ranking. Conflicto con Josper. La presidenta del Colegio de Obstetras de Entre Ríos, Candela González Carril, informó que están trabajando en algunas propuestas para poder presentar a la obra social. Mientras tanto, aclaró, continúan atendiendo a las afiliadas de manera particular. Infraestructura escolar. El gobierno provincial entregó aportes para diferentes obras de ampliación y refuncionalización por un monto mayor a 700.000 pesos. La acción beneficiará a ocho establecimientos educativos.